¡Chicas! ¡Ya ha llegado el día de montar el árbol de Navidad! ¡Qué divertido, ¿no? ¡Qué rollazo! Sí, todos los años es lo mismo. Ya te digo. ¡Vaya aburrimiento es montar el árbol de Navidad! ¡Nu, nu! ¡Tú cállate! Que siendo gato, montar no montas árboles de Navidad. ¡Los destrozas! Bueno, da igual. También es aburrido destrozarlos todos los años. ¿Pero qué estáis diciendo? ¡Si montar el árbol de Navidad es súper divertido! Montar el árbol, poner los adornos mientras bailas las canciones navideñas... Papi, poner el árbol es un rollazo. No nos cuentes historias. ¿Es un rollazo? ¿Nos parece divertido? Pues habrá que buscar una forma más... ¡Divertida! ¡Chicas! ¡Venid! ¡Reunión de emergencia! Ya sabéis lo que va a pasar ahora, ¿no? Sí, Dasha. Que Sergio nos va a obligar a hacer otro reto de los suyos. Pues a mí me encantan los retos que hace. Son un poco locos, pero son divertidos. Dices eso, Mimi, porque aún eres joven. Si llevaras todos los retos que he hecho yo, ¡saldrías corriendo! ¡Dasha es una vieja! ¡Dasha es una vieja! ¡Dasha es una vieja! ¿Sabéis qué? Aquí os dejo haciendo el reto. Ya vendréis llorando. ¡Y empezamos con el reto! ¡No elijas la caja de la decoración navideña! ¡Es correcta! En esas tres cajas se encuentran escondidas las decoraciones navideñas que pueden tocar. Pero en una de ellas se esconde lo corto fuego, la cual si escogéis... ¡Quemará uno de vuestros juguetes favoritos! Así que estad atentas y acertad, porque si no... pasaréis una Navidad entre... ¡Llamad! ¡Ja, ja, 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 ja. Fase uno. El árbol. En una de las tres cajas se esconde nuestro árbol normal. En otro un árbol miniatura superridículo. Y en la otra la carta... ¡Fuego! ¡Escoger piel! Vale Mimi, tenemos que encontrar el árbol de Navidad grande El pequeño es una caca ¡Claro! Destrozar un árbol de Navidad minúsculo no es tan divertido, ¿no? Me ha descubierto La primera caja la escogeré yo ¡Muy bien, Nunu! ¡Encontraste el árbol de Navidad grande! ¡Sí! ¡Mi superpoder gatón es impresionante! ¡Ya tenemos árbol de Navidad! ¿Cómo se esfuerza, Nunu, cuando quiere? Vale, me toca Este juego parece sencillo Mimi, dile adiós a uno de tus juguetes favoritos Porque será... ¡Quemado! Mimi, de verdad que a los perros tenéis la intuición de una patata Mira y aprende ¡Error! ¡Hora de calcinar al señor Bigotes! ¡Nunu también es una patata! No te rías, tonta Que a este paso nos quedaremos sin nuestros juguetes y sin regalos de Navidad Tienes razón, Nunu Como es normal, si no hay árbol Santa Claus no tendrá ningún lugar donde dejar sus regalos Así que... Sin árbol de Navidad No hay regalos este año ¿Podrías para no utilizar este tonito maligno? ¡Chitano! ¡Ese! ¡Uy, lo siento! ¡Me toca! ¡Qué caja escogeré! ¡Bien, Mimi! ¡Y escogiste uno de los amantes personalizados del patrón y vamos a un coche! ¡Qué bonitos! ¡Qué bonitos! ¡Vuelve a ser mi turno! ¡Esta vez no puedo volver a fallar! ¡Increíble! ¡Conseguiste unas tintas azules y doradas iguales que los colores del canal! ¡Gracias, gracias! ¡Es que donde pongo el ojo, pongo la pata! ¡Qué bien está quedando el árbol, chicas! ¡Pero falta lo más importante! ¡La estrella! Y ya sabéis ¡Si le ponemos una caca de estrella al árbol! ¡Santa nos traerá una caca de regalos, ¿no? ¡Ah, espera! ¡Que falta la risa! ¡Exacto! ¡Cómo la salió! ¡Mimi! ¡Concentrarte o todo se irá! ¡A la chaca! ¡Qué graciosa! ¿Cuál es Coo-Coo? Esta parece buena opción Pero esta me gusta mucho Y esa es interesante Mimi, se acaba el tiempo Ay, 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 ay No sé, no sé Esta ¡Sí! ¡Qué bien queda la estrella! Y por fin ha llegado el momento del encendido Tres, dos, uno ¡Qué bonita Navidad vamos a pasar! ¡Sí, Mimi! ¡La mejor Navidad de la historia! ¡Ya te vengo! Ay, ya están como siempre Pero la verdad es que yo no cambiaría esta Navidad Por ninguna otra ¡Feliz Navidad!